Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Periscopio como cada viernes y es un gusto saludar de mi lado derecho a Francis Martínez de Hace Noticias. Un gusto estar nuevamente aquí en Periscopio, Julio César, gracias por la invitación. José Manuel Miranda, reportero del diario Adelante y editor del portal electrónico Fuego y Nieves. Buenas noches, Julio, compañeros. Y un gusto, René Paquieco. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a los temas que el día de hoy proponemos para discutir, para polemizar. El primero de ellos se da a conocer precisamente el día de hoy, después de 60 días de investigaciones donde 111 funcionarios fueron llamados a comparecer para explicar sobre esta investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública que encabeza Virgilio Andrade y donde hoy dice, no hay conflicto de intereses en torno a las casas que compraron tanto el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y en su momento el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Francis. Pues es un tema que ya se había, ya se adelantaba un poco la conclusión, Julio. Yo creo que finalmente esta información que tú das, una vez que se cierra el caso, yo simplemente lo dejaría en términos mediáticos. El caso de la casa, bueno, el proyecto periodístico que incluso encumbró a una periodista mexicana y que prácticamente le valió el espacio, aunque no estamos hablando de que eso sea correcto o incorrecto, simplemente creo que fue un golpe mediático muy bueno que aprovecharon mucho las izquierdas para desacreditar en buena medida la gestión del presidente Enrique Peña Nieto que por sí ya tenía muchos o ya tiene muchos problemas con la no generación de empleos, etc. Yo creo que simplemente fue el cierre de un capítulo. Yo creo que todos los países en efecto avanzados deben de apostar a la transparencia, a la rendición de cuentas, pero el caso de la propiedad yo creo que simplemente fue un golpe mediático, bien asestado y no queda más allá de él. Crónica de una exoneración anunciada es lo que expresa en torno a este tema el presidente del Senado, el periodista Miguel Barbosa. ¿Tú coincides precisamente con esto, con esta presentación? Fíjate que yo estoy feliz, contento, satisfecho, porque desde un principio, primero me gustaría saber si se hizo dicha investigación, ¿no? 111 funcionarios, ya vamos a hacer 60 días. Porque al final de cuentas no nos fallaron, yo no esperaba otro resultado. ¿Quién puso a Virgilio? Pregunto. Peña, ¿no? Bueno, ¿a quién tenía que regresarle el favor Virgilio? Pues a Peña, ¿no? A la primera dama. Hoy, dentro de la situación mediática, como refiere Francis, pues nuevamente Enrique Peña sale y se burla del pueblo de México, diciendo, pide una disculpa a todos aquellos que se sientan ofendidos por el caso de estas casitas. Digo, para seguirle, ¿no? Dándole vida. Una situación que no va más allá. Sí, una periodista que se la jugó, le costó el puesto, está afuera, ¿no? Del medio donde trabajaba. Y que hoy día, pues no nos deja más que claro la situación que está viviendo nuestro país. Un gobierno lleno de impunidad. Un gobierno en el cual se viene haciendo negocios a costas de nosotros mismos como ciudadanos. El día de hoy, fíjate, para seguir con esta burla, Virgilio Andrade anuncia que a partir de ahora se tendrán que grabar todas aquellas reuniones que tengan la intención de licitaciones, de obras, proyectos. Digo, tampoco somos tontos, Julio. Tampoco esperábamos que el mismo Virgilio saliera y dijera, es que sí hay una situación, un conflicto de interés donde está involucrado el presidente de México, su esposa, el secretario de Hacienda y Beto a saber cuántos más pudieran haber salido. Pero con esto, pues solamente se da carpetazo a algo que desde un principio se había decidido en la mesa. Esta va a ser tu tarea, va a ser tu función y pues este va a ser el resultado. Creo que a todos nos queda claro, salvo que José Manuel tenga alguna otra expectativa, otro panorama. Precisamente, José Manuel, estamos a pocos días de que el presidente Enrique Peña Nieto rinda su tercer informe de labores y este tema seguramente será mencionado en su mensaje. Pero, a final de cuentas, ¿a ti qué te deja esta declaración? Al igual que René, al igual que en el caso de Francis, era un asunto mediático, era lo que se esperaba. Fue el propio presidente quien puso a Virgilio Caballero después de ser funcionario del EXIFE y llega como secretario de la Función Pública. Bueno, aquí hay varios asuntos. Yo creo que lo que se debe de sacar como gran provecho de este avatar no es tanto que haya quedado como un asunto mediático. Sabíamos todos que iba a ser exonerado Peña. De hecho, fue hasta una sorpresa el hecho de que se ordenara la supuesta investigación a estos problemas que, en cuestión de imagen, le estaban pegando mucho al presidente, a su esposa y, por supuesto, también al secretario de Hacienda, como después ya vino en cascada el asunto. Lo que a mí me llama la atención son los tres argumentos centrales que dijo Virgilio Andrade. Compárselos. El primero de ellos es que dijo, ninguno de los involucrados tiene responsabilidad en las licitaciones. Pues es obvio. Ellos no son gobierno, ellos no son, incluso no mandaron nacer desde la perspectiva oficial esas casas. El segundo que dice, y evidentemente con eso deslinda responsabilidad, es que quienes sí la tienen, la responsabilidad en licitaciones, alrededor de más de 100 personas fueron interrogadas. 111. Y declararon que no fueron presionadas, ni les fue, ni recibieron algún aviso, alguna situación que los obligara, ¿sí?, a asignar contratos, especialmente al grupo Higa. Higa, Higa, ¿cómo se dice? Esta situación me llama mucho la atención porque si alguien quería dar un gomple mediático con esta, en este pretendido investigación, juicio, no sé cómo se le puede llamar, que más bien es una burla, coincido con Raneo, pues yo creo que está bastante despegado del suelo. Yo creo que es una persona que no conoce en lo absoluto el país en el que vive, bueno, si es que viven aquí, ni a los mexicanos, que son sus compatriotas. ¿Por qué? Pues porque definitivamente ya sabíamos todos de antemano. Virgilio Andrés se la pasó casi, ¿qué?, hora y media o algo así, una declaración de un informe técnico con, con este, con elementos jurídicos diciendo, todo para terminar diciendo que Enrique Peña Neto, Angélica Rivera y Luis Videgaray Caso no tenían culpa alguna. El tercer argumento que da es que las transacciones de esas casas, de esas construcciones, se hicieron cuando ellos todavía no eran parte del gobierno federal. Bueno, el caso de Videgaray lo pagó de sus propios bolsillos. Vamos a ver, pero eso no se estableció como argumento. Estos tres argumentos que acabamos de decir, son la base con la que Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, exoneró de toda responsabilidad a la gaviota, a su esposo y al coordinador de campaña del actual presidente. La situación está en que todo lo que viene detrás con Giga o Higa es un montón de evidencias, testimoniadas, datadas, que tienen sustento, que hay un documento que pruebe la adjudicación directa, la invitación a concursos y la licitación pública hacia todas las empresas de este hombre que se llama Juan Armando Hinojosa Cantú, que es el propietario de... Y que de acuerdo con la investigación fue una de las empresas que más recursos generó durante el gobierno del entonces gobernador del Estado de México, ahora presidente Enrique Peña Nieto. Exactamente, y quien lo conoce de antes dice que llegó sin nada y que después de unos años con Peña Nieto ya tenía empresas verdaderamente monstruosas. Estamos hablando de publicidad de artículos creativos, aparte de Higa, de autopistas de vanguardia, de consorcio IGSA y de medical, pero ahora resulta que ya está en el asunto de la salud. Pero también preguntarles, ustedes recordarán en su momento cuando llegó el entonces presidente Vicente Fox Quesada, puso a una persona, en este caso a Francisco Barrio, que decía vamos a agarrar a los peces gordos y el mote después era que agarraron puros charalitos. Seguimos arrastrando una dependencia que no funciona, que no es autónoma y de nueva cuenta en tela del juicio, Francisco, el que exista una dependencia como sea la función pública, como sea la controloría, que tenga los elementos necesarios para poder pues sancionar a este tipo de... o a los políticos y en este tipo de asuntos. ¿Cómo queda una dependencia como función pública? Bueno, yo creo que no podríamos nosotros tener los elementos necesarios para evaluar el desempeño de cada una de estas dependencias, porque son dependencias que en teoría pues dependen del gobierno federal, o sea, los nombramientos, nada de lo que se... nada de lo que... o sea, el nombramiento de Virgilio que tú dices, pues llegó por Peña Nieto. Pues sí, necesariamente tenía que llegar por Peña Nieto. Es el equipo que está... que eligió el presidente Enrique Peña Nieto para tomar áreas muy importantes y pues tratar de hacer gobierno, que a estas alturas estamos... eso sí lo podríamos evaluar si se está haciendo gobierno o no, pero esas dependencias, por ejemplo, función pública que ha quedado en descrédito en muchísimas ocasiones, no solo en este. Está el caso de Oceanografía, están muchos... nosotros podríamos decir varios casos en donde finalmente no se convence a la opinión pública porque no hay acceso a esa información porque finalmente son cosas que el gobierno está controlando. Nosotros no podríamos, como dice nuestro amigo, pues ir a ver todos esos informes de licitaciones porque no están en nuestro acceso. Bueno, no se van a grabar. Así es, ahora es un... Hay un documento que hizo llegar un diputado. Hay un documento que este diputado se llama Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Y en ese documento, fehacientemente, que durante 12 años IGSA, en combinación con Tella, que es una empresa de IGA, consiguió 85 mil 300... no, 85 millones... no es cierto, permítanme, estoy mal. 85 mil millones de pesos en alrededor de 78 contratos, especialmente con la Comisión Federal de Electricidad, que, bueno, está en la mayoría por adjudicación directa, algunos otros por licitación, que bueno, pues, más o menos para tapar el documento. Pero sí hay documentos en los que podemos acceder y opinar al respecto. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar contigo, René, porque para muchos el mensaje de impunidad, el hacer, seguir haciendo en nuestro país y donde no pasa nada, queda latente, ahí están las respuestas de la ciudadanía y vamos a regresar precisamente con esto después de la pausa. ¡Gracias! 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 Estamos ubicados en la avenida Cuitlapilco con esquina avenida Tecomatlán, Colonia Unón Antorchista, barrio Acuitlapilco. AP Sport, más que un gimnasio, una forma de vida. Coatepec no será la excepción para tener una plaza digna. Fue dado el banderazo de inicio para la construcción de una explanada con kiosco, fuente de cantera, piso con estampado, arcos, iluminación en piso y muros, así como una área de modernos juegos infantiles cuya inversión será de 18 millones de pesos. El alcalde Gustavo Hernández Martínez dijo que estas obras son resultado de la distribución honrada y equitativa de los recursos. Seguimos trabajando por Ixtapaluca. Chevrolet a tu manera, porque te escuchamos. Creamos las mejores promociones para ti. Mensualidades atractivas, un año de seguro gratis, 0% comisión por apertura. Visítanos en nuestras sucursales. Ixtapaluca Quiriómetro, 30.5 Carretera Federal, México, Puebla. Peovilla, Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México, y Sucursal Zaragoza, Cazada Ignacio Zaragoza, número 1154, teléfono 57004141. Aprovecha y estrena hoy. Bienvenidas a Chevrolet Zaragoza, su distribuida Chevrolet. Descubra el poder de tu belleza con Forever Soft, la mejor clínica de depilación definitiva y tratamientos corporales en México. En Forever Soft contamos con tratamientos faciales, corporales, masajes, así como tratamientos especiales a base de ozono. Reduce de manera segura hasta 10 centímetros en una sola sesión de linfoscultura corporal y dile adiós a los molestos vellitos con la depilación definitiva que ofrecemos. No esperes más. Realiza tu cita hoy mismo al 2596 9031 o visítanos en Plaza Cortijo, frente al jardín. Regresamos a Periscopio. De acuerdo con datos de transparencia mexicana, en sus análisis anuales, México se encuentra dentro de las 10 naciones a nivel mundial con el mayor índice de corrupción. Lo comento esto, René, porque lógicamente con este tipo de ejercicios donde sale el funcionario que fue colocado en ese puesto por el propio presidente a exonerarlo, bueno, pues queda precisamente en el ambiente esa situación. Desde luego, bueno, si algo tenemos que presumir al mundo, pues es eso, nuestros problemas de corrupción que existen en todos los niveles. Vamos desde el más bajo hasta el gobierno como lo estamos viendo hoy día. ¿Qué pasa? Hablamos hace rato del descrédito de la función pública. Yo creo que no se trata de ser especialistas en esa situación para poder evaluar. Yo te puedo decir, la Secretaría de Educación Pública surgió para eso, para eso, para cubrir todos los errores que se vayan cometiendo en el gobierno federal. Dime tú qué crédito le das a la Secretaría de Educación Pública. Dime tú qué crédito le das a la Procuraduría General de la República hoy día. Pues absolutamente están reprobados, a nivel nacional están reprobados. Entonces vamos a seguir padeciendo este tipo de tropelías, este tipo de acciones que únicamente nos dejan al descubierto lo que realmente estamos viviendo hoy en nuestro país. Dime qué crédito le das a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México. O sea, con los problemas que estamos viviendo, pues yo creo que no se necesita ser un experto, un sabio en la materia para decir prácticamente no están haciendo su trabajo los actores que encabezan estas dependencias que ya mencioné. Solamente por mencionar algunas, porque si nos vamos más adentro, pues ahí está la Secretaría de Desarrollo Social y así le podemos seguir, Julio. Y para mí, en este momento, pues están todos ellos reprobados. Y hoy, pues, la seriecita en el pastel. Para eso se creó la Secretaría de Función Pública, para cubrir los errores en ese nivel. Estamos hablando del gobierno federal. Hay, retomando lo que comenta René Pacheco, en Guatemala un caso similar donde el presidente Otto Granados está siendo investigado junto con gente cercana. Fue detenido recientemente su secretario particular. ¿Por qué lo comento esto? Porque existe una dependencia que es la encargada de revisar precisamente el trabajo de los funcionarios de gobierno, pero esta dependencia es autónoma y está vigilada y auspiciada por las Naciones Unidas. ¿Consideras que con este ejemplo pudiéramos transitar hacia ese punto al ver las consecuencias de esta dependencia que en caso de Virgilio Andrade? Pues no. Yo creo que eso sería equívoco. Y por lo que decía René, en el sentido de que las dependencias están desacreditadas. Yo creo que si las dependencias están desacreditadas es en buena medida porque no hay una política clara de gobierno por parte de la actual administración. Es decir, esas dependencias nunca han jugado un papel espectacular. Nunca hemos visto a la Secretaría de la Función Pública haciendo revelaciones o inculpando a grandes funcionarios o castigándolos o sancionándolos. Lo que sí coincido es que eso representa un mal mensaje para la ciudadanía. Entonces, ¿quiénes son los que tendrían que evaluar y estar de manera activa exigiendo que estas instituciones valgan la pena o por lo menos justifiquen lo que tienen? Pues son los ciudadanos. Si se los damos a Naciones Unidas, estaríamos entregando lo poco que tenemos en nuestras manos como país. Naciones Unidas, por favor, es una institución pues estandarte de Estados Unidos que funge el papel social o de actividad social en muchos países. Yo creo que no puede ser un observador externo, tiene que ser la ciudadanía y es la que tiene que exigir que Hacienda, si va a liberar o aplicar recursos en algún lugar, lo haga. La Función Pública, si va a tener que investigar a alguien, lo haga. La Procuraduría en general, la República, no se diga. Estamos hablando de la impartición de justicia y si nosotros nos resignamos a que la PGR sea una estructura muerta, pues estamos muy mal como país. En gran parte, sí. En gran parte. Lo que sucede con Guatemala es que como muchos otros países de Centroamérica, salvo yo quitaría Costa Rica, comparten algo muy en común con algunos países de África también y algunos asiáticos. México se salva por su tamaño, pero es que la estructura de sus dependencias es muy endeble. Y aquí está, a quienes responde este llamamiento a través de Naciones Unidas es a los intereses estadounidenses. Nadie más mueve allí algo. Ningún otro país a nivel internacional, en Centroamérica, mueve otra cosa, más que los Estados Unidos. Y sí, definitivamente. El ceder este tipo de situaciones, aunque sea un organismo internacional, es socavar la soberanía de un país. Pero ya la socavan porque ya está socavada. O sea, no es porque realmente estén cediendo terreno. Ese terreno está controlado por los Estados Unidos. Y si a ellos algo les afecta, utilizan a los organismos internacionales para intervenir. Ese es el caso de Guatemala. Para el caso de México, efectivamente no podemos darnos por vencidos en el sentido de tener ya la convicción de que nuestras instancias de procuración de justicia, de asistencia social o de desarrollo social en general, pues estén declaradas muertas. Porque al final del día, estos que están ahorita, se van a ir. Un día. Entonces, consideras que puede haber pasos, ya está demostrado con, ahora es Inay, pero fue en su momento IFAI, fue un logro de sociedad, de partidos políticos en una minoría y sobre todo de organizaciones que empujaron para crear un organismo como el IFAI que también estuviera vigilando el actuar de los gobiernos. La respuesta la obliga el punto de vista sociológico. Y aquí es porque las sociedades son dinámicas, no son estáticas. Las sociedades están involucradas actualmente en un proceso llamado globalización, que no es otra cosa más que la hegemonía de un sistema económico financiero impuesto por todos los medios a la inmensa mayoría de los países en el mundo. Y esta condición, lo que a nosotros nos debe de mover a entender un poco, es que si las cosas van cambiando es porque la sociedad va empujando de acuerdo a la dinámica como se van desarrollando en sus diferentes poblaciones. No es porque los partidos políticos hayan empujado o empujado alguna solución. Para nada. Los partidos políticos son acomodaticios. Y los partidos políticos tienen esa oportunidad puesto que están siempre en la palestra, reciben siempre recursos y todo lo que viene encima, bueno, de alguna manera lo capotean o se montan en ello para poder de alguna manera sacar raja política. Pero estos movimientos y estos logros que se presentan así de manera institucional son movidos por una dinámica social que está siendo empujada porque el país tiene ciertas tendencias que, bueno, también se manifiestan a nivel internacional. El rompimiento de generaciones, estamos hablando de que desde el 2005 vivimos en un tiempo real, hace 10 años vivimos en un tiempo real tanto la información como los efectos inmediatos de cualquier situación o bambolio financiero, por ejemplo. Antes tenía cierto retardo. Hoy, ¿no? Hoy, hace una semana hablábamos aquí del efecto, del impacto del dólar, ¿no? Que ya no lo va a tener una presión sino como una devaluación. Hoy, ¿qué le podemos decir? Una super devaluación que está hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, estaba 17 pesos con 22 centavos el dólar, ¿no? Y que ya se habían gastado más de 2.340 millones de dólares en tratar de contener esta depreciación del peso y que no se va a lograr, ni se puede lograr de esa forma. Esto es verdaderamente un marimán y no corresponde a ninguna instancia política o institucional el hecho de que se haya logrado estar, digamos, sobre la mira de las actuaciones de algunos organismos. Yo nada más quisiera abonar dos cosas para terminar con este tema, por mi parte, en el sentido de estar viendo la radiografía de los efectos de esta situación. Yo creo que lo más importante es ver cómo una empresa que era medianita, muy medianita, llega el momento en que se convierte en el principal abastecedor de servicios al gobierno federal. IGA, TEÑA y compañía surten por dos vías de obra a lo que son las dependencias federales. Por adjudicación directa, por ejemplo, está Pemex y sus filiales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Junta, la CONSAR y el SAT, el sistema de administración tributaria, y su mayoría, todos estos contratos son millonarios por elementos de comunicación política y comunicación social. Curiosamente, no de obra pública, pero son millonarios. Por licitación pública e invitación a concurso, se está beneficiando, o más bien, le están proveyendo servicios al ICONSA, a Nacional Financiera, al Banco Bansefi, servicios fiduciarios, a Banobras, ahí sí, ni más ni menos, a Banjército, entre otros. Y en este caso, el otro punto, ninguna empresa en este país como IGA, y compañía, tiene tanto poder para penetrar en todas estas dependencias y ejercer tal gama de servicios. Es muy sospechoso cuando decimos que viene de una empresa medianita y no son los grandes empresarios por ser participantes en licitaciones. La otra cosa es que, yo creo que sería tema de otro programa, se está acusando que la privatización del trasvase de la conducción de los cuerpos de agua, se conoce como privatización del agua, IGA va a ser beneficiado, IGA va a ser beneficiado por Peña Nieto, de manera directa. El trasvase, para que ustedes vayan entendiendo, es de que si aquí no tenemos agua en la zona metropolitana, o en la Ciudad de México, por ejemplo, hay cuerpos de agua que sí la tienen. ¿Te refieres a este proyecto que van a hacer en Monterrey, como ejemplo? En Monterrey y en el Valle de México, en donde el agua no es que se vaya, no vaya a cambiar de dueño, sino que la conducción del agua, eso es lo que se llama trasvase, de una cuenca a otra, eso es lo que se va a privatizar y va a quedar en manos de grupos como IGA. Pero no solo eso, sino que van a tener el poder de decir, bueno, pues la puedo llevar a determinada velocidad y si quiero la restringo. Entonces, eso sí va a ser un crimen verdaderamente. Otro tema para debate. Finalmente, con todo lo que acabamos de escuchar, con una economía que no crece ya a media semana, otra vez la reducción del PIB, dólar a 17.23, inyectándole 400 millones de dólares a subasta del Banco de México, con esta decisión de la Secretaría de la Función Pública, ¿qué podemos esperar en el corto plazo? No podríamos esperar mucho, creo que digamos, el peso va a seguir sufriendo, eso lo venimos platicando desde hace dos meses. La situación que hoy indigna a la población, como bien lo refirió en su mensaje de disculpas el presidente Enrique Peña Nieto, yo lo resumo con esta frase que él cita y que eso nos tiene que llevar a la reflexión a todos, abonando lo que decía Francis. Fíjate lo que dice Enrique Peña Nieto hoy para concluir su discurso. Sociedad y gobierno debemos formar un frente común ante la ley. Hay nada más para que le echen un poquito de reflexión, ¿qué quiso decir Enrique Peña Nieto con esto? Lo que decía Francis, ¿tenemos que crear una organización que esté pendiente de la actividad de las diferentes dependencias de gobierno? No, la sociedad tiene que hacerse notar su molestia, ¿de qué manera? ¿Quién lo va a permitir? ¿Hasta dónde lo va a permitir? ¿No? Entonces yo creo que con eso Enrique Peña dejó muy en claro que pase lo que pase siempre habrá una dependencia que lo salve de eso. Al menos en su gobierno. Y con esto vamos a la pausa y regresamos aquí en Periscopio. ¡Atención! ¡Atención! ¡Aviso importante! Tú que tienes un plan de vida y que no quieres truncar tu superación, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 35 tiene un espacio para ti. Te ofrece el bachillerato general con una carrera técnica en informática, programación, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, administración de recursos humanos, producción industrial de alimentos, agropecuario, biotecnología, apicultura. Si trabajas, tenemos una opción para ti los días sábados. Apresúrate, los lugares se acaban. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 35. Aprender haciendo, enseñar produciendo. Llámanos al 13 14 92 21 y al 59 86 50 51. Centro de Estudios Quetzal Bilingüe te ofrecemos programas educativos que buscan la excelencia y se fortalezca la formación integral de nuestros alumnos, forjando sus valores mediante el ejemplo maternal, preescolar, primaria y secundaria. Profesores que comparten su tiempo para ayudar y enseñar y hacen que este lugar aporte a nuestro mundo algo mejor. Impartimos inglés en todos los niveles, certificado por la Universidad de Cambridge, actividades deportivas, creativas y culturales, área de cómputo, transporte escolar, colegiaturas y becas al mejor costo, inscripciones durante todo el año, preescolar y primaria. Calle Chalco número 30 y 39, Colonia Santa Bárbara, Ixtapaluca. Secundaria, calle Margaritas número 134, Colonia Zotquiapan, Ixtapaluca. Para mayor información comunícate al 597-270-47, 597-231-23 o 17-22-51-18. ¡Gracias! 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 APSport, más que un gimnasio, una nueva forma de hacer ejercicio. Nos ubicamos dentro del Centro Universitario Tlacaele, en la calle Virgen María, número 705, Colonia La Virgen. Comunícate con nosotros al 2464-8644 o al teléfono celular 5549-339233. Inscripciones abiertas. APSport, más que un gimnasio, una nueva forma de hacer ejercicio. Coatepec no será la excepción para tener una plaza digna. Fue dado el banderazo de inicio para la construcción de una explanada con kiosco, fuente de cantera, piso con estampado, arcos, iluminación en piso y muros, así como una área de modernos juegos infantiles cuya inversión será de 18 millones de pesos. El alcalde, Gustavo Hernández Martínez, dijo que estas obras son resultado de la distribución honrada y equitativa de los recursos. Seguimos trabajando por Ixtapaluca. Mi universidad Tu universidad Nuestra universidad Es el universitario para él Educación integral, cerca de ti Efectimundo Buscamos Gerente de sucruzal, valadores de oro y electrónica, asesores o promotores de préstamos, vendedor de piso, cajero, ayudante de tienda, monitorista. Ofrecemos Sueldo y comisiones atractivas, prestaciones de ley, crecimiento y estabilidad laboral, uniformes, capacitación constante y pagada, buen ambiente laboral. Contáctanos en Recuerda que somos Efectimundo, la solución efectiva. Y vamos a otro tema porque precisamente tiene que ver con el presidente Enrique Peña Nieto. Tiene que ver porque dos de sus primos han llegado a dos puntos claves. Una, la secretaria general del Revolucionario Institucional Carolina Monroy del Mazo y su primo Alfredo del Mazo, ex aspirante a la gubernatura del Estado de México. Ahora encabezará a la fracción tricolor que está integrada por 37 legisladores federales. Será Alfredo del Mazo Maza quien encabeza y coordine a estos diputados mexiquenses. Y bueno, que hay que decir que César Camacho Quirós, otro mexiquense y ex gobernador del Estado de México, será el coordinador de los diputados. Y preguntarte precisamente, Francis, si con la llegada de Alfredo del Mazo, pues prácticamente se abre la búsqueda o la carrera hacia la gubernatura del Estado de México. Pues es indudable, es un foro formidable, digamos, el Palacio Legislativo de San Lázaro para cualquier proyecto que tengan los políticos. De hecho, creo que muchos diputados van a hacer uso de esa posibilidad. Y en el caso de Alfredo del Mazo, pues su experiencia como funcionario y sobre todo que nos recuerda mucho ese capítulo en el que prácticamente era el gobernador del Estado de México. Pero pues había otra correlación de fuerzas y pues ni modo, en ese entonces tuvo que ceder. Pero ahora creo que está en un foro pues inmejorable para representar los intereses de un grupo político en el Estado de México, que es el Grupo Azacomulco, que se ha caracterizado por dominar buena parte de la política, no solo estatal, sino nacional en algunos casos. Y yo creo que el único riesgo en ese sentido es que haya excesiva confianza y que no se haga un trabajo efectivo, digamos, con el grupo de legisladores que van. Ahí van pues muchos legisladores que se han proyectado pues de manera importante. Es el caso de Ixtapaluca, que es Marisela Serrano, que va nuevamente también con esos diputados, digamos, en unidad. No se esperaba otra cosa. El priismo siempre en todas las instancias donde puede hacer política, pues va en unidad. Yo no esperaba otra cosa, la verdad. Se fortalece lógicamente el presidente con estos dos puestos, la Secretaría General y la coordinación en el Estado de México, José Manuel. Sí, desde luego, desde luego. Y bueno, es sorprendente porque al inicio se había comentado que el coordinador de la bancada priista de toda la Cámara iba a ser Alfredo del Mazumás. Ya posteriormente, este, y fue, se le aventaron todos a Jesús a Camacho Quiroz en el sentido de decir, bueno, es que este charco no sirve, lo remueven del PRI, lo mandan acá, lo relegan al final de cuentas. Como quiera que sea, son dos mexiquenses destacados, no por ello buenos, eso hay que decirlo. La experiencia del Alfredo del Mazumás o Maza, en situaciones de cabildeo, pues yo no la conozco. Es exalcalde de Guisquinucan, estuvo en Manobras. Estuvo en la Secretaría de Turismo del Estado de México, ahí lo conocí de manera personal. Es un buen tipo, pero eso no lo hace el mejor candidato para coordinar a toda una ola de tiburones ahí en la bancada. 37, la fracción más amplia. Y del Estado de México. Así es. Y que no hay más porque se llevaron todos los que podían, o sea, por eso no tenía los binominales el PRI en el Estado de México. Porque todas las de mayoría relativa se las llevaron. Así de sencillo. Todos los candidatos del PRI a diputado por el Estado de México ganaron a diputado federal. Entonces, por eso ya no les dieron más, si no tuvieran más. Pero bueno, está sobre representado. Por eso ya no les dieron más diputados plurinominales. Pero aquí el asunto está en que Alfredo del Mazumás no tiene las tablas reales para manejar las voluntades políticas de su propio partido. Esto es un escaparate, coincido absolutamente. No se puede ver de otra manera. Es el inicio hacia la carrera de la gubernatura del Estado de México, en donde Peña Nieto ya dijo, mi candidato es Alfredo del Mazumása. No hay otro. Y próximamente, o probablemente, va a ser el gobernador del Estado de México. ¿Así? ¿Así de sencillo? ¿Dicipadamente lo ves así? Tú dime ahorita, Julio, dime Rorne, dímelo Francis, ¿qué partido político? Porque los partidos políticos son los que juegan. Claro. Y aunque las candidaturas ciudadanas o independientes van a prevalecer, los candidatos ya empezaron a ponerse, como decía bien, hace varias semanas, René Pacheco, en este programa. No hay una fuerza política absolutamente ninguna en este Estado de México, una fuerza política registrada en un partido político que sea opuesto al PRI, que le pueda arrebatar ese puesto al PRI. Por eso, así se lo estamos diciendo con todo el dolor de mi corazón, se lo puedo decir. Alfredo del Mazumása prácticamente ser el próximo gobernador de este Estado. Y lo digo con el dolor porque estos señores nada más ven por el Valle de Toluca. No les importa el Estado, los del Oriente, los de este lado, los ven como, bueno, ni siquiera sus parientes pobres. O sea, no los volvían ni a ver. Cuando fue secretario de Turismo al flot del Mazumása solamente vino una vez al oriente del Estado de México, una vez. Y eso fue en la hacienda La Rectana, en el municipio de Ayapango. Y ahí habíamos 10 personas. Habíamos 10 personas, entre dios eros. René, en este sentido muchos ven una paga el haber cedido la candidatura en aquel entonces a Aeroviel Avila Villegas. Ahora es el turno del feo del Mazumása. Un Mazumása paga un arreglo. Lo mencionábamos aquí hace unas semanas, el grupo Atlacomulco. Tenía que posicionarse de alguna manera. Tenía que jugar sus cartas de la forma que le permitieran llegar a seguir conservando el poder en el Estado de México de Enrique Peña Nieto. No se podía permitir perderlo. Lo dice, yo creo que mejor, nadie lo va a poder pronunciar como José Manuel. Irremediablemente es el candidato y va en alfombra roja. Exactamente. Don Alfredo del Mazumása. Mazumása. Trae, obviamente, a cuestas el nombre del padre, desde luego. Trae todo el apoyo del grupo Atlacomulco. Trae todo el apoyo de Enrique Peña Nieto. Pero tendrá todo el apoyo y es ahí donde la falta de tablas estará muy cerca de él César Camacho Quíos. Y no lo va a dejar. No lo va a dejar desviarse porque ese momento oportuno no va a haber otro panorama tan idóneo como este que se le está presentando al PRI para llegar a la gubernatura del Estado de México y tal vez con una cantidad de votos aplastante. Aplastante. No creo que Morena pudiera por ahí siquiera hacer sombra, que podría ser el partido sorpresa, ¿no? Como lo reflejó en estas pasadas elecciones. No creo que le alcance del PRD, pues no hablamos, el pan. Porque no hay un efecto en ese momento a nivel federal que lo arrastre. Si fuera, si esta elección de al gobernador del Estado de México fuera en el 18, otro historia sería. Otro gallo cantaría, desde luego. Pero es un año antes. Y en ese año antes, bueno, los países empezaron a trabajar una semana después de que se acabó la elección. Hay una estructura especial para trabajar rumbo a la gubernatura del 17. Bueno, Francis, ¿tan mal ves tú a los partidos de oposición al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano, a Morena, al Estado de México, que ni sombra le hacen, como dicen René José Manuel, en el Estado de México? Pues lo que pasa en el caso del Estado de México particularmente es que hay una estructura que difícilmente se le puede competir, en este caso al PRI. El PRI tiene una responsabilidad muy grande, no solo porque es el partido hegemónico, digamos, en el Estado de México, sino porque sabe hacer política con sectores que sí tienen representación real en el Estado de México. Y es si eso, si se equivoca en eso, entonces yo creo que sí podría tambalear de alguna forma esto que José Manuel dice que ya prácticamente está planchado, pero... No, no está planchado. Bueno, está... Planchado es cuando los políticos dicen, a ver, ¿está ahora vas tú, ahora voy yo? No, eso es planchado. Faltan dos años, faltan dos años. No, no, pero yo no digo que esté planchado. Bueno, que no tiene obstáculo. René coincide conmigo. Es un planchato irremediable. Que no haya obstáculos es otra cosa, pero planchado, en términos políticos es otra cosa. No, planchado está en Atlacomun. Y los en... Es en Euskada. Es en Euskada. Es en Euskada. En el Valle de Toluca. A ver. Y los independientes. Muy bien, gracias. No, pero no. No va a haber, Julio. ¿Cuál es? No los dejan llegar. De hecho, René me extraña que diga que Morena va a ser la sorpresa en el Estado de México. No, no, yo digo que tal vez Morena podría, ¿no? En su momento. Porque Morena no es un proyecto político que haya demostrado realmente una alternativa. No, yo digo por la situación que se suscitó en las pasadas elecciones, que fue de los partidos de reciente creación, entre comillas, que dieron la sorpresa. Por 8%. Yo digo, podría ser el único, porque el PRD, el PAN, discúlpenme. Son comparsas a final de cuentas. Pero no, entonces va en caballo de Hacienda, don Alfredo del Mazo, para ser el candidato. No olvidemos, estamos en la perspectiva 2015. Es el 21 de agosto de 2015. Y ya lo estamos comentando. Porque de aquí hasta donde está el 2017 ahí sentado, yo no veo absolutamente ni una Ni una piedra. El año que viene. Sí. Es la primera dona para el... Sí, pero ahí es el asunto para Beltrones. Y Beltrones, conociéndolo en toda su historia, que yo lo conocí ahora en el 84, hace un montón de años, el señor es duro. El señor dice, es mía y es suya. Ni una ha perdido. Y dos puntos también a favor que tienen que ver con los de México. Dos puestos claves, tres. Tres mexiquenses. Una en la Secretaría General, otro en la coordinación de todos los diputados tricolores, y otro de Atlacomulco en la de los mexiquenses. Definitivamente, si hay alguna duda es porque alguien no conoce a ese tipo de... Y ahí tienes Enrique Peña, porque también es mexiquense. Y aparte de Atlacomulco. Ahí está el número uno, como dicen. Sí, pero... Aunque esto también no nos debe dejar, no nos engañemos mucho. Si el PRI, yo insisto, si el PRI no sabe negociar o le juega mal alguna fuerza política que tenga representatividad en el Estado de México, yo creo que sí podría ser peligroso. No fortalecerían a otros partidos y no... Yo no veo alianzas entre el PRD y el PAN. Pero no consideran, por ejemplo, como ya lo dijo ayer Alfonso Navarrete Prida, realmente el impacto, el impacto de lo que estamos viendo, de la depreciación, se va a reflejar a principios del 2016, a finales de este, cuando realmente se dé presente esta situación económica. Eso no se va a reflejar, por ejemplo, en el 2016. ¿Esta cuestión económica adversa para la población no lo va a reflejar en los votos? Sí, claro. Pero ver, tantas cosas, el gaviotazo, los temas que hemos tratado hartamente aquí. ¿Por qué me impactaron en el 2015? ¿Por qué me impactaron en el 2015? Tan sencillo. O sea, dos cosas. Una, el PRI hace siempre lo que le funciona y lo va a dejar de hacer hasta que le deje de funcionar. ¿Conoces bien esa frase? Hasta que les deje de funcionar lo van a dejar de hacer. Dos, no van a maltratar a su base y no la maltratan de hecho. No la descuidan. No la descuidan. El partido es un partido de estructuras. El partido del PAN es un partido de consejos. El partido del PRD es un partido de tribus. No alcanzan a llegar ni a la vida. El verde es un partido de familia. El partido de Movimiento Ciudadano es un grupo de escapados y de gente que tiene sus grandes convicciones. Sí, o sea, la vuelta es por acá. Bueno, pues a ver si encontramos un atajo. Digo, con todo respeto para mis amigos, pero así es. Y otros partidos que definitivamente son satélites y llegan y a ver qué me llevo. No hay una fuerza política partidista en este país que le vaya a hacer mosca al guarito bucanos, Paco. Bueno, en el Estado de México. En el Estado de México. En el Estado de México. Con esta información llegamos al final de este periscopio, 21 de agosto del 2015. Aquí lo está usted escuchando. En voz de René Pacheco, de José Manuel Miranda, en caballo de Hacienda prácticamente, Alfredo del Mazo Maza, actual coordinador de los diputados tricolores. Ya veremos qué pasa. Ojalá que no le repare el caballo. Yo sí le pongo, ¿eh? Francis, un gusto como siempre aquí. Gracias, Julio César, por la oportunidad. José Manuel, buenas noches. Juan Manuel, muchas gracias. Y a usted, sobre todo, que tenga usted una excelente noche. Todavía le restan algunas horas para que concluya este viernes. Que tenga buen fin de semana. Lo esperamos el próximo viernes en otro programa más de Periscopio. Pásela bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!